Miren como el Amazonas Mucho pueblo alcanzado Pero ideal para el amor Después sube con un corazón Después si me detiene un motor Y mientras que se espasa me ayudas Es oír en tu vientre Entra el cine y suelte en mente Que es un decisivo en el ser También es mi primera vez Se ven en un centro de Aranjuez Para relajarnos juntos Es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca esté en amor